Bueno, continuamos entonces con Buena Compañía, como siempre, Mario, disfrutando. Vamos a disfrutar de charla, de música, de todo un poco. A mí se me hace ya esto una costumbre linda, esto de, bueno, ponerle, grabar en casa. Ahora es una costumbre de mente, quedate en casa, quedate acá con nosotros. Pero se me hace una costumbre esto de meterme en intimidad, de meternos en intimidad y mostrárselas a ustedes, intimidad de nuestra música santafesina, en este caso con este crack que allí lo tenemos, que no va a decir nada, que recién estaba fumando, no sé, pero no importa por qué él fuma, pero bueno, fuma dentro de su casa y demás, y está encerrado ahora. Querido Brujo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Marito? ¿Cómo andás? ¿Bien? Ya estamos, bien. Yo bien. ¿Vos cómo estás con el encierro, con la cuarentena? ¿Querés diga la verdad o te mientas? La verdad, Brujo, la verdad. Estoy repodrido de otra cosa. Mi vida, claro. Una persona de tanto movimiento, tanta salida y organizar y hacer, ¿qué va a ser? Pero es por el bien de todos. Por supuesto. O sea, que hay que quedarse adentro. Bueno, ¿sos consciente de eso? O sea, al margen de que caminás por la pared, de que te gustaría salir a tocar, que te gustaría salir de tu casa, no sé cómo sos vos en la costumbre diaria, digo, pero sos consciente, ¿no?, de que hay que cuidarse, que tenemos que cuidarnos, ¿no? Sí, aparte piensan los demás. Por ahí hay gente que se puede aguantar un tiempo y trabajar, hay otra gente que no puede. Y eso está bueno pensarlo, está bueno analizarlo y está bueno sentirlo. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, Ezequiel. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos como juzgando, prejuzgando el movimiento de la gente y no nos ponemos a pensar que hay gente que si no sale un día, como todos sus días en su vida, no tienen para comer justamente ese día, ¿no? Yo, por ahí estoy mirando los noticieros y hay cosas que no entiendo. Quédense en su casa, quédense en Netflix, está bien. Hay gente que no tiene casa, no tiene Netflix, no tiene para comer. Es fácil decir, quédate en tu casa. Después hubo un médico también que dijo, es preferible que cada uno duerma en su habitación. Sí. Que esté solamente en su habitación. Se complica también. Individualmente, ¿no? Individualmente. Hay gente que tiene una sola pieza y duerme en cinco o seis. Pero creo que vamos a salir bien. Yo creo que sí. Si hacen las cosas bien, no se hacen bien. Hay algo que tenemos todos, como argentinos y como santafesinos. Somos muy solidarios. No creo que sea así, ¿eh? No nos alabemos a que se... No, no, no. No nos grandemos que somos solidarios porque no es así. Hay mucha gente que sí, pero hay que ser solidarios, pero con los hechos, no con las palabras. Este brujo, así tan crítico, analítico, es un brujo que no conoce la gente. La gente conoce el de Ezequiel, el de La Buena Onda, el de las canciones, el de los escenarios. Y me encanta conocer esta faceta tuya, que estás como dando tu análisis propio de que no estamos preparados, de que no somos solidarios. Cuando hablas de esto, ¿hablas únicamente de la Argentina o encerrás a todo el mundo con lo que está pasando con la pandemia? Yo creo que los otros estaban mucho más preparados que nosotros, pero no prestaron atención a tiempo. Ajá. En una palabra no le dieron bola. Yo creo que están mucho más preparados que nosotros, pero no le dieron pelota. ¿Tenés la guitarra por ahí, Ezequiel? No, la vendí. No, mentira, si no vivís sin tu guitarra. Ahí está, verá. Ahí está, ahí atrás. Vamos. Compartimos la música con el brujo, dale. Siempre la tengo, ¿sabes? A mano. ¿Más ahora? ¿Más ahora? Más ahora. Lo mismo nos decía Tito Penésico en los acordeones. Tal cual. Tendríamos que traerlo, sí. Estuvimos ahora. Más ahora. Más ahora. Me vuelve loco cuando ella me toca. Vamos, respacio, rozando mi cuerpo. Ya no respiro, me quita el aliento. Como me excita su ropa liviana. Casi desnuda, tirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema Tiene en su boca el volcán que me quema Ya no resiste mi piel ese aroma Que ella despide cuando me provoca Hierve mi sangre y a veces da miedo Que un animal salvaje quiera devorar mi cuerpo Dedicado para ustedes con todo el corazón Hermosa, hermosa letra De parte de quien es verdad Faltó la frase Qué grande, brujo Bueno, yo quiero dejarla esta parte Inauguramos la parte de intimidad porque estamos dentro de tu casa Básicamente y nos metemos todos En lo que está mirando la televisión también dentro de tu casa Quiero inaugurar que en realidad Ella lo inaugure, mi compañera Porque a ella le encanta preguntar intimidades Y es especialista en esto Así que Clarisa, por favor Bueno, en realidad Preguntamos Bueno, en realidad A ver, al comienzo Al comienzo Me voy con el brujo Me cruzo de vereda Retrocedo unos cuantos años atrás Y me contás Cómo es tu familia Tu familia En realidad tus papás Si son más hermanos Y cómo era el brujo Ezequiel En su época de adolescencia No, tuve una Una infancia Muy linda Faltaron cosas Pero no Nos faltó amor Yo Me crió mi vieja Sí Me crió mi vieja sola Y Como cinco hermanos Y No, fue una Adolescencia normal Normal Yo no estoy arrepentido de nada Y me gustó Me gustó la La vida que pasé ¿A qué se dedicaba tu vieja? No, mi vieja era Lo que se dice hoy Emplea doméstica Ajá Sí, me crió sola ¿Varones y niñas O varones solos? Yo soy el más chico de todos Ah, muy bien Hay algunos fallecidos Y Queda una sola hermana Que vive en el barrio del Pozo Sí Cristina ¿Cuándo agarraste por primera vez La guitarra? No, habré tenido Doce, trece años Seguramente Ah, por oído Fuiste a estudiar No, lo aprendí Aprendí prácticamente solo Porque yo miraba Los Los violeros Como digo yo Sí En esa época Venías y Estuve aprendiendo Y en aquella época Cuando Cuando estabas con tu guitarra Que tenías doce años ¿A quién mirabas? ¿A quién querías parecerte O decías Bueno, llegaré a tocar Alguna vez O me gustaría hacer algo Yo siempre Escuchaba Todo tipo de música Pero nunca me quise Parecer a nadie Nunca Jamás Bueno Es muy bueno eso Porque habla de tu personalidad Yo trato de hacer Lo que me gusta Y trato de hacer Lo mejor posible Trato de cantar Mis canciones Yo prefiero Cantar mis canciones Y no hacer Joder No hacer Joder Algunos me han salido bien Dicen que me han salido bien Pero Disfruto más Mis canciones Por ejemplo Como la que canté Tengo algo que me llamó la atención Cuando estábamos en UPCN ¿Te acordás que hicimos algo allá? Yo la verdad que no te conocía No te había visto personalmente Nunca Y me gusta Soy muy detallista con algunas cosas Te detuviste a hablar Con mucha gente Y a sacarte fotos Yo recuerdo que estabas con Con tu camisa Hacía muchísimo Muchísimo calor Y no tuviste Pero ningún problema De pararte Sacarte la foto Y había gente que te comentaba Cosas de tu barrio Y que vos te acordabas Porque le respondías Con nombre y apellido Me llamó mucho la atención eso El artista se acuerda de todo Hay algunos artistas No todos Muy bien No todos Y eso de En cuanto a atender a la gente Es mi obligación Aparte es un placer Ahí está Me voy a detener en la frase Es mi obligación Y es un placer Y es muy distinto Hacer Las cosas que tenemos por obligación Hacerlas con placer ¿No? Ahí está el secreto ¿No? Vos decime Algún marido Que ande por obligación Que aguante por obligación A una mujer O una mujer A un hombre Claro Se aguante por obligación Nada Duró un tiempito De jeta Bueno y ya que hablamos de ese tema Escuchamos algo más Y después me decís ¿Cuántos años de casado? ¿Querés? Me contás algo de tu vida De tu familia Formada ya Con tu esposa Estuve casado una vez Estuve casado una vez Me separé Estoy juntado Ahora me voy a casar de nuevo Ah, mirá vos ¿Esto es primicia? No voy a invitar a nadie No se falta No se falta Está muy bueno No, lo estoy diciendo en serio Sí, está muy bueno Está bien, está bien Yo creo que Que lo sepamos los dos Nada más Pero lógico Me conformo Está muy bueno Bueno, ¿qué compartimos ahora? ¿Hacés algún pedido, Mario? Eh, a mí me encanta A mí me encanta Esa Ay, me cuesta cumplir Me cuesta cumplir Por favor El brujo ¿Por qué? Ahora yo te Tengo una pregunta Sí ¿Por qué te gusta ese tema? ¿Vos sabés por qué me gusta? Porque un día Hace muchos años Lo puse una vez en la radio Y le encantó un montón de gente Y me lo empezó a pedir constantemente Entonces como que se me hizo una costumbre Aparte me gustan estas historias Así me encantan De tríos De esta cuestión, viste De historias, viste Del amor compartido Me encantan a mí Le gustó mucho a la gente en Radio Circus Y a partir de ese momento Te la pido siempre Porque aparte, viste Cuando vos vas a la radio La gente te pide esa canción Disculpame, no te entendí ¿Te gustan Esas historias de tríos O te gustan los tríos? No te entendí No, no, ¿por qué no te entendí? No, no, me gustan las historias Las historias Las historias Muy bueno Yo estoy conociendo Se pone colorado No, estoy conociendo este brujo Y te digo una cosa, brujo Yo que estoy Que soy un poco metepata Porque lo dicen así Me gusta más este brujo Es como que va más conmigo Te digo Puede ser Sí, sí Más así Somos así Ya está Te cuento Te cuento una intimidad El brujo La primera vez que fue a la radio Fue una de las personas Que más me costó entrevistar Recién nos conocíamos Obviamente Después fui aprendiendo A conocerlo yo Y a ver la personalidad Que tiene Pero muchas veces No sabés Si está enojado Si está a gusto Con lo que está hablando A mí me pasó eso La primera vez Y eso lo hace maldito No, no, no Tiene algo Tiene algo Tiene algo Que es muy bueno Es muy bueno en él Primero que pregunta Lo que quiere Y lo que siente Maldito Que no todo el mundo Lo hace No, porque todo el mundo Busca quedar bien Y él no busca quedar bien Con nadie ni con él Él dice lo que piensa Y lo que le parece ¿Entendés? No está como cuidándose O buscando quedar bien Está buenísimo No se puede quedar bien No es cierto Pero obvio No se puede quedar bien Con todo el mundo Olvídate Tampoco no sé Si queremos quedar bien Yo de mi parte No quiero quedar bien Con todo el mundo Me cuesta cumplir El grupo Dale Hoy las voy a llamar A las dos Y les voy a decir La verdad Que no puedo cumplir Por aquí Que me cuesta Cumplir por allá Esto es lo que mejor Me sale Perdón Que estoy enfermo Si sigo así Soy hombre muerto Cuando me miro En el espejo Ya me parezco Un trapo viejo Que fue gastado Por el tiempo Y que a las dos Le estoy mintiendo Que tengo Que tengo Una tercera Compañera ¿Te gusta eso? Y de nada Solo espera Y es el amor Como una fiera Yo necesito Que me entiendan Una se queda en mi casa Cuidando a los niños Y espera por mí La otra La otra me pide La otra me pide más tiempo Pero lo lamento Tendrá que sufrir Hoy no sabrán Aunque duela Que hay otro amor Que me espera Hasta que el cuerpo Resista Yo voy a seguir Brujo Bueno Qué historia esa Qué historia Tenemos la posibilidad De acompañar Y cuando lo acompaña Ya sea por Por el lado de la música Está bueno Sí Brujo El otro día Estuvimos con Clary Hablando con Tito Yo estoy hablando Con Carlitos González Del Combo 10 En la radio Y obviamente Todos opinan Que este El rubro Del espectáculo De la música Es uno de los últimos rubros Que se va a activar ¿Qué pensás al respecto? Más teniendo en cuenta Que pensás en los músicos Que son muchas familias Que viven Del brujo Ezequiel ¿Cómo lo charlan con esto? Con el colo? ¿Qué proyectan? Esperar No nos queda otra que esperar Hay que esperar No podemos adelantar nada Tenemos que esperar Es durísimo Pero hay que esperar ¿Sos consciente de esto? De que se va a activar Así De las últimas cosas ¿No? Por lo menos la música Sí La aglomeración De gente Va a estar restringido Eso Soy totalmente consciente Lamentablemente Va a ser así Lamentablemente Para nosotros Claro Sí Para la Para la gente Sea mucho mejor Bueno Nosotros nos vamos a ir Despidiendo Mario Porque por acá me están haciendo Que redondee Daniel Que lleva los minutos No nos queda más No nos queda más tiempo Y en realidad nos queremos ir Brujo Primero Primeramente Bueno De mi parte Y obviamente De Mario también Agradecerte por tu tiempo Por permitirnos ingresar a tu casa Compartir un poco más De este brujo Que no conocemos De tus opiniones De tu vivencia De tu vida Cuando eras pequeño Y que nos regales ahora Un poco de este brujo Con toda la buena energía Y con esta paciencia De esperar Y que nos compartas De tu música Por supuesto Que nos vayamos así Con buen ritmo Bueno, yo le agradezco a ustedes Por acordarse de mí Es importantísimo Que se acuerden No solo del artista Sino también del amigo Ahí Marito Te lo digo Que nos conocemos A toda la gente Quiero Quiero decirle Que se queden en casa Yo sé que para muchos Es muy difícil Para muchos Es casi imposible Quedarse en casa Pero vamos a hacer El esfuerzo Y salimos todos de esta Pero salimos juntos Si no, no salimos Un beso grande para todos Nos vamos del programa también Clarice Chau, nos despedimos Y toda la gente Hasta la semana que viene Con la música del brujo Dale, chau Chau a todos Chau La gorda me quiere La gorda me adora La gorda me dice Que pronto será mi mujer Y todos me preguntan Si no tengo vergüenza Si estoy atolondrado Si perdí la cabeza Porque anoche te vimos Tomando cerveza En la puerta del baile Muy enamorado Con esa besa La gorda me quiere La gorda me adora La gorda me dice Que va a ser mi esposa Un beso grande Un beso grande De parte de quien Del brujo Chau, chau, chau Clarice Chau, chau 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 Chau